Muy bien señores, hola que tal, hola Dux, estamos ahorita en el downtown de Salt Lake City Así que es la primera vez que les grabo esto, siempre bienvenido el Gatuntun ahí ¿Qué onda? Y bueno, estamos ahorita en camino a Comic Con Y bueno, estoy muy emocionado Y bueno, estamos acá en el Hilton, ¿cómo ven? Después de haber perdido el primer día del Comic Con Después de haber perdido el primer día del Comic Con Pero esta vez no vamos a quedar por mucho tiempo Hay muchos carros ahorita estacionados Ya es debido al evento este Más de 30.000 entradas se vendieron Y para ser el primer Comic Con Que se va a venir más, está muy bueno, o sea, está bien Así que yo estoy acá, ¿cómo ven? Hola, hay Dux, un Dux ahí Así que vamos a ver cómo No sé más, no, pero quería compartir un poco el downtown Donde hay vagabundos y más vagabundos Dux, 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 Dux Dux, 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 Dux Ajá Acá también había public parking, ¿ves, miren? Pero al Tum Tum lo voy a hacer caminar, weón Ah, está aquí Pero vamos a ver Pero vamos a ver A ver, ahí, toda la huevada El Shiloh Inc Bueno, yo no puedo ver lo que estoy grabando Luke Porque está ciego, Dux Ay, ya has comprobado que estoy ciego Comprobado, señor Dux, ¿qué? Está ciego, weón Está ciego, weón, pero me vale un rábano Pero ahí está Sale City, un pueblo bicicletero Bueno, a la gente le gusta estas huevadas Mira, aquí hay otro patio, cabrón Vamos a caminar, weón No, no Vamos a caminar Estamos ahorita en camino hacia Chomikong Ahora va a faltar que se no cargue la batería Mira, mira, ahí anda Spiderman Aquí marca su Wolverine, weón ¿Dónde? Allá adelante Oh Ahorita vamos a grabar Le vamos a pedirle un saludo Al Wolverine Pero aquí está, señores Salt Lake Si un día te animas a venirte al Downtown Esto de acá es Salt Lake Como ven, hay muchísima gente allá Y es por el Chomikong Y yo voy a grabar Ahí está el Wolverine Ahí está el Wolverine, pues Haciendo sus marionetas allá Pero me voy a acercar más Para que lo vea mucho mejor, ¿no? Vamos No, ya no alcanzamos, weón Pero Estamos llegando ya al Al evento, ¿no? Este que dicen ustedes ¿Dónde está el VIP, weón? A la verga, mira, la colota, weón A la verga No, pero VIP entramos antes nosotros, weón ¿Por dónde? Ahorita vamos a buscar, weón Ahí está, como ven Hemos llegado Esa es la convención Lo que está allá Eso allá también Hay una colota, como ven Ahí está el Wolverine, ahí No se lo pueden Porque no lo pueden Por el sol, weón Pobrecito, weón Está que se caga de calor, weón Está siendo un calor asqueroso Pero ahí está, señores ¡A puro hombre, weón! El pobre Wolverine Está que se caga Pucha, weón ¿A quién no pucha acá? No he encontrado esto Está por allá Pero así es Me muero La cagada No, no hay acá para puchar, creo, weón No he encontrado, a ver No, hay que esperar nomás que Que se acabe esto Sí, estamos emocionados Esto no es la línea para esto Oh Excuse me, esto es la línea Que se acabe Si vas a esas ruedas Over there You'll be able to get right in You got here early Oh, perfecto Oh, yeah, I am here for We are the VIP here Oh, here we go No, then you go in And you go all the way to the pub Ah, all right Vamos a empezar ahí. ¡Hasta luego! Bien, gracias. No problemes. Adiós. Gracias. Como ven, todos los colores del Comic Con. Si, para otro show. Así que nosotros vamos a ir por otro lugar. Así que ya hemos visto un Spider-Man, hemos visto todo. ¿Es bueno para el Comic Con? Ah, vamos a ir por ahí. o en realidad tu vip, vas a ir al centro del edificio y te vas a entrar perfecto, gracias vip baby, aquí vamos hay de todo y eso está muy 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 chévere muy muy chévere no sé me digo que hasta el South West como que será allá atrás será allá atrás así que señores yo voy a dejarlo hasta acá y ya voy a grabar con este adentro pero como ven hay hombres con falda ahí así que ese es épico vemos al Superman a todo el mundo haciendo sus cosas a toditos ahí y nadie saluda a Tuntuntuntú más que a mí como no, me están saliendo a mí yo fui gozado yo tuve más chale así que señores yo ya voy a grabar con este adentro me despido un abrazo y este fue Puy Chucha Adiós Acá es más amigable toda esta cosa Acá Típico caballito Mira Como quieras Como quieras Supuestamente esta es la fila Oh esta es Stan Lee Si Ya me enseñaste La Haka ¿Dónde está Stan Lee? No, viene el sábado Si me compro ese del Tigre Ah 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 Mira Ahí hay un pavo, ahí están los Power Rangers ¿Se acuerdan de ellos? Si No, tu sal de ahí ¿Que yo? Ellos son los Power Rangers azul y negra ¿Se acuerdan de ellos? ¿Dónde está mirando? ¿Que no? ¿Se acuerdan de los Power Rangers? ¿Qué es el Power Rangers? Oh, ok.